Hola Clan Poderoso, aquí estamos con un nuevo capítulo de héroe, este se llama La Humildad y este será un poquito más corto porque voy a aprovechar para mandar saludos y me van acumulando, hay también peticiones, así que quedaos hasta el final que en el bonus vienen los saludos Ser humilde es no dejar de ser como eres, que igual que seas famoso no se te suba la fama a la cabeza o si eres una persona que tienes dinero o que tienes un empleo o lo que sea que siempre estés accesible para los demás, que seas una persona, no sé, amigable, una persona amable Ser humilde es no dejar de ser quien somos, tengamos el rango social que tengamos Y ahora vienen los testimonios Lane Beasley dice Si has emprendido el viaje del héroe, es importantísimo mantener los pies en el suelo y ser humilde ¿Veis lo que dice? Que mucho que vayas a conseguir tus sueños, tus deseos, a cumplir lo que quieras toda la vida que continúes siendo quien seas, que no te olvides de eso Peter Busworth dice Sé genuinamente humilde, porque si eres humilde escucharás, si escuchas aprenderás y si aprendes podrás enseñar Otra cosa muy buena que nos cuentan Tenemos que escuchar siempre Hay mucha gente que dice Ah mira, yo ya sé las cosas, yo no quiero aprender, yo no sé qué ¿Qué me dirás? Quiero hacer las cosas de mi manera Pues no Siempre va bien escuchar, aprender cosas nuevas Y por mucho que digas yo ya sé de un tema, de una materia, de lo que sé Siempre hay algo nuevo para aprender Como dicen, cada día se aprende una cosa nueva Mastic Keep dice Mi maestro me dijo que cuando más asciendes, más humilde has de ser Decía que la humildad es estar siempre accesible El hecho de que hoy tengas éxito o hayas publicado en superventas no significa que tengas el éxito garantizado A lo que íbamos También, estas personas que a lo mejor consiguen un éxito en un libro o en un disco o en una película y no se les suba la fama a la cabeza porque tanto subes, puedes bajar puedes caer Siempre tienes que mirar de ser quien eres y no ser una persona fanfarrona una persona vanidosa porque nunca sabes que te puede pasar en la vida o cuando puedes necesitar ayuda de los demás Así que siempre tiende una mano a los demás y te la atenderán a ti Y por último, Polor Falea dice Mi padre siempre me decía que la principal razón del fracaso es que los éxitos del pasado se te subieron a la cabeza Lo que estábamos hablando que mucho que seamos personas exitosas en algún campo que no estemos alardeando de ello y que pensemos que eso que hacemos es para ayudar a los demás y eso hará que continuamos siendo personas humildes Bueno, y como el tema va sobre la humildad pues más humilde que ir con la bata a estar por casa porque hace frío pero bueno, estamos ya entre amigos y amigas y ahora estaros atentos al bonus como he dicho al principio del vídeo porque os voy a mandar unos saludos ¡Nos vemos! Bueno, si has llegado hasta aquí no te vayas hay muchísimos vídeos más y dime qué contenido te gustaría ver Pide sin miedo ¡Es gratis!